Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Fue una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento, tu eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay planificación porque siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento, tu eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que queríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos El pan no fue, la toqué como un pleno, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Me gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la cama tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Federado Rau Con G-J Con Leona Estoy bloqueando un número y voy a estar perreo Dímelo Nino, dulce como candy Y viceversa, pa' que la lena perversa Hey, atao Call the fucking Sunside Two-Wars Entertainment Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Se popó, se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacerla de malus y ridícula Un hermoso cuerpo, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba, salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Gettai Odisea Album Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Maxiun Pro Malo B Fierro Ánimo De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues, márquenle como a Carlos Ánimo Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Y voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú y lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo que un día fuimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!